Oye, pues son de esas cosas que uno le atina, pero no le da gusto atinar, la verdad. Dije 1-1, y quedaron 1-1. Luego dije que los rayados iban a ganar 2-1 y se tiraron para atrás. Metieron el bucebus y bueno, no pudimos ganar, ni los rayados ni los tigres. Ninguno de los dos pudo ganar. Monterrey jugando ese segundo tiempo muy mal. Y los tigres, fíjate que sí tuvieron la oportunidad de ganar el partido. Nada más que 14 veces dispararon a gol. El partido estuvo regular, la verdad, a un ritmo muy lento. Pero déjeme le digo una cosa, Florian tuvo tres. La de Vaselina, la de la chilena y la otra de cabeza que voló. El diente tuvo otras dos, clarísimas el diente, una la puso en el travesaño. En fin, por una cosa u otra, tigres no mete el gol y termina en uno por uno. Pero también hay que decir una cosa, que fue un dolor de cabeza Julián Quiñones. ¿Se acuerdan que jugaba acá con tigres? Bueno, ahora juega con el Atlas en 3D Furch. Nos traían locos. El sábado pasado en la noche y finalmente, empatín, un punto para el equipo de tigres en un partido. Sinceramente, creo que tigres debió de haberse lo llevado. Debió de haber metido el gol. Cuando el diente marca gol, tigres no pierde, fíjese lo que son las cosas. Cuando el diente marca, lleva 12 partidos marcando el diente López. Ocho triunfos para tigres, cuatro empates y goles de Nico, 18. Ándale. En 12 partidos, cuando marca el diente López, ahora lo marcó de penal. Un penal que se inventó él solo porque aquí tenía el defensa y le tiró la pelota para que le pegaran la mano al defensor. Y bueno, vino el penal y así es que tigres, 1-1, un puntito. El Monterrey, 2-2, un puntito. ¿Qué tenemos esta noche? En RGRA Deportiva, 690 de AM, 92.9 de FM. Muchos goles. O que viene el Toluque. Enfrentar a las tigres, pero femenil. Ya sabe usted que tigres femenil, pues mete de a tres, de a cuatro, de a cinco. Hoy debe de ser una fiesta de goles, partido a las siete de la tarde. El mejor equipo de todo el fútbol mexicano femenil, las tigres femenil. Este lunes, 30 de agosto a las siete de la tarde en el Estado Universitario. No se lo pierda por RGRA Deportiva, 690 de AM y 92.9 de FM. Y también a través de la T, la poderosa en el fútbol femenil. Así es que lo tenemos en combo. Mientras que va a estar en la T, la RG va a estar comentando, en fin, dándole seguimiento al tigres en contra de Toluca esta noche. Gracias, amigos. Continuemos con más aquí en Telediario. Buen día.